Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo eliminar las líneas en blanco, vamos a aprender también a eliminar esos vacíos que existen entre párrafos y también vamos a aprender a eliminar esas páginas en blanco que normalmente no se quieren quitar o eliminar, esto en realidad lo podemos hacer de dos maneras una es con la herramienta reemplazar y otra es de la manera manual haciéndolo uno por uno pero antes tenemos que observar cómo está estructurado nuestro documento en este caso Word queremos ver qué es lo que tiene, normalmente cuando tú abres un documento Word no se ve los caracteres especiales a simple vista para ver todo esto vamos a ir a la pestaña inicio y por el centro tenemos el grupo de párrafo y acá tenemos esta P que dice mostrar todo pero está invertida si nosotros damos un clic acá miren vamos a dar un clic acá quiero que observen que les aparece nuevamente esta marca de párrafos y se llama es como una P invertida y podemos ver cómo está estructurado todo este documento, miren acá en esta página en blanco no se puede eliminar porque tenemos un salto de sección a la siguiente página es por eso que muchas veces a veces ciertas páginas no se quieren eliminar pero ahora lo vamos a hacer de una manera muy rápida luego de eso si bajamos un poco miren acá tenemos este salto de línea o también conocido como un enter por eso hay un espacio si bajamos un poquito más miren hay varios acá tenemos dos centers miren dos centers por acá miren tenemos varios saltos de página o enter no esto lo podríamos hacer manualmente de la forma clásica miren acá hay otra sección de página miren otra sección de página a ver a ver el que más hay miren acá tenemos otro salto de sección como les decía esto lo podemos hacer manualmente y creo que todo el mundo ya conoce la opción una es con el suprimir o también con el delete no se escribe delete luego de eso también podríamos eliminar con la flechita a la izquierda con esta no que es lo mismo que borrar un texto pero si el documento es muy grande tiene muchas hojas sería un trabajo muy aburrido y nos demandaría bastante tiempo para evitar hacerlo manualmente entonces para eso existe una herramienta ok vamos a ir a la pestañita inicio miren pestaña inicio y vamos a ir a la derecha acá en el grupo edición y vamos a buscar esta opción que dice reemplazar seguramente ya lo habremos visto por ahí o lo habremos utilizado no le damos un clic en reemplazar les va a saltar la siguiente ventanita miren nos aseguramos en estar en la pestaña reemplazar acá en reemplazar luego vamos a dar un clic donde dice más para que para que nos habiliten más opciones y luego vamos a ir acá en buscar vamos a dar un clic en buscar y acá está se podría ser el truco no en especial damos un clic en especial y lo primero que vamos a buscar es este que dice salto de sección para que nos elimine todos los saltos de sección que tenemos en nuestro documento word tengan mucho cuidado al eliminar eliminar los saltos de sección porque si tienen numeración puede que se les desordene ok si tienen problemas también con la numeración lo mejor sería que eliminen todos los saltos de sección y de esta manera lo pueden hacer desde cero y de una manera más ordenada no vamos a eliminar primero los saltos damos un clic acá en saltos y donde dice reemplazar con le vamos a dejar en vacío simplemente en vacío para que no nos reemplace con nada y lo único que haga es no se elimine no luego de eso nos vamos a reemplazar todos un clic en reemplazar todos miren reemplazar todos nuevamente y acá me acaba de saltar la ventanita donde nos dice hemos terminado se han realizado siete reemplazos bien le damos en aceptar por si acaso nuevamente reemplazar todos miren cero reemplazos y cerramos de esta manera todo nuestro documento en word que tiene 90 páginas ya no tiene ningún salto de sección acá lo tenemos no es bastante bien miren ya nos eliminó también la primera página que era difícil de eliminar o imposible no porque tenía un salto de sección a la siguiente página lo que ahora vamos a hacer es eliminar todos estos enteres molestos que tenemos en nuestro documento no y nos dan más espacio de lo debido y es por eso que el documento se ve todo desordenado nuevamente nos vamos a reemplazar nos va a saltar la misma ventanita vamos en buscar vamos a eliminar esto y vamos a buscar especial y en el primer acá en la primera opción marca de párrafo damos un clic nuevamente especial vamos a ir a marca de párrafo y voy a tener dos marcas de párrafos que son los saltos de líneas o los enders miren una y dos ok cuando insertamos uno nos aparece el gorrito y la p queremos insertar otro control c control v a estos dos y yo lo voy a reemplazar por uno ok porque lo reemplazó por uno para que no se pegue porque si yo no reemplazó con dado todo nuestro documento se va a pegar y no va a ver no va a ver esos espacios entre párrafos no así que lo dejamos un hito miren vamos a reemplazar todo reemplazar todo aceptamos reemplazar todo aceptamos reemplazar todo aceptamos miren sigue reemplazando sigue reemplazando hasta que nos dé cero o simplemente se han realizado miren hasta que ya no hagan más reemplazos ok acá vienen dos reemplazos hasta aquí no más ok lo dejamos acá cerramos miren vamos a quitar acá la marca de párrafo esta p invertida y ahora quiero que observen que tu documento en word ya está ordenadito no ahí lo tenemos sin espacios de más sin espacios de más de la cuenta no lo que podríamos hacer ahora es ya trabajar bajo este este word perdón que está limpio podríamos aplicar los saltos de sección podríamos aplicar los saltos de línea etcétera bien espero que este vídeo les haya sido útil si tienes alguna duda algún comentario puedes comentar escribirnos en este mismo vídeo para leerte y así apoyar no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo ah 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 ¡Gracias!